Telefónica ha despertado del letargo tras su ampliación de capital, lo que ha llevado a Libes35 a cerrar con el mejor resultado de Europa, con una subida del 1%. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, recuerda que la semana pasada teníamos la confianza depositada en Telefónica y en que fuera esta compañía la que una vez terminada la ampliación de capital, aupara nuestro selectivo a la barrera psicológica de los 12.000 puntos. Según este analista, si Telefónica fuera capaz de confirmar por encima de los 13,53 euros, lo más probable es que busque atacar los máximos anuales en los 13,85 euros. En caso de que esto sucediera, muy probablemente llevaría a Libes por encima de los famosos 12.000 puntos. Sin embargo, en el muy corto plazo habrá que estar atentos a otro peso pesado del Libes35, Banco Santander, que este martes inicia su ampliación de capital. Esto podría arrastrarle como ha ocurrido con Telefónica durante las próximas sesiones. Eso es todo, más información en Bolsamanía.